En los reiterados planteos de los compañeros de la Asamblea sobre los problemas vecinales que abarcan salud, educación, vivienda y la situación de los trabajadores separados, toda vez que definimos como una lucha de clases la realidad que nos toca vivir, usted nos responde con una sonrisa descalificadora diciendo que nosotros proponemos un modelo imposible, distinto al vuestro. Y en este aspecto tiene razón. En este aspecto le vamos a dar la razón, señor Freyeras y demás colaboradores, porque este modelo que vosotros defendéis representa, promueve y defiende el neoliberalismo con sus políticas de recortes. Neoliberalismo que como un fundamentalismo religioso al servicio de los intereses económicos de unos pocos, vuestros amigos, los seres humanos desaparecemos, pasando a ser solo una cifra dentro de una estadística. Neoliberalismo de exclusión social, del sálvese que empueda, como recién hemos podido apreciar, que nos enfrentan entre vecinos. Neoliberalismo que nos quitan los planes sociales para atender los ajustes que la disciplina económica os ordena. Llevándonos a un genocidio enmascarado que parecerá natural, pero que nosotros sabemos que será el resultado de los malos servicios en salud. La inadecuada capacitación de las escuelas públicas que generará bajo nivel de actitudes y conocimientos, generando en un futuro no muy lejano, mano de obra barata, economía sumergida y puestos de trabajo, señor policía, para el narcotráfico y la prostitución. Lo grande que de día a día se convierta en una competencia canibalesca, como lo hemos podido apreciar en este momento. No se puede apreciar. Dios, querida, y compañía. Ustedes no están para defender a ciudadanos que os ha votado ni bien asumieron vuestros cargos. En primer lugar, lucháis, pero lucháis para conservar vuestros privilegios. En segundo lugar, defender los intereses de la banca, salvada con cifras multimillonarias por el gobierno central, mientras los ciudadanos somos desahuciados. Y cuando protestamos por estos desahucios, nosotros nos da a la policía como si los delincuentes fuésemos nosotros. Favorecéis las políticas de las grandes empresas que dejan en la casa a los trabajadores, mientras que el empresario se lleva el dinero a los paraísos fiscales. Promovéis políticas de destrucción del pequeño y mediano comerciante, en beneficio de las grandes cadenas transnacionales, generando pobreza e incertidumbre, que intentáis entretener concursos de capacitación que terminan siendo un fraude o que se transforman al trabajador en un esclavo servil de los grandes monopolios. Y todo esto, todo esto, he puesto en el grupo del independentismo falaz, que solo lo haría que pasemos de un lado a otro. Os dedicáis a ornamentar la ciudad estéticamente, para ocultar la realidad de lo cotidiano. Promovéis los privilegios de todo lo público, perdón, promovéis la privatización de todo lo público como si eso fuese la gran solución a la crisis. Pero no plantear bajar vuestros ingresos, ni reducir vuestros asesores que son más asesoretes. Invertirse en métodos represivos a nuestras demandas, en vez de usar esos recursos en salud, educación o planes sociales. Porque sois conscientes de que nuestras protestas serán cada vez mayores y frecuentes. Mientras los trabajadores son desahuciados, acosados por las deudas y embargados sus cuentas bancarias para pagar vuestros sueldos. Y un desahucio de San Martín. 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 Mientras vosotros conserváis, sois los únicos que conserváis el estado de bienestar, gracias a nuestros impuestos, nosotros somos desalojados. Y vemos pasar por la alfombra roja a todos los políticos corruptos como si fuese la entrega de los Oscars. Y a todos vosotros os digo lo que dijo mi compatriota Ernesto Che Guevara. Todos vosotros sois lobos de una misma manada. ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video.